Donde vamos solos, tan necesitados, descuidando el modo, encontrando. ¿Por qué nos llenamos de gestos y a todos, hoy no nos miramos a los ojos? Ahorita se va lindo anochecer, buena razón, nada que perder. De pronto sin saber muy bien por qué, las manos se nos desunieron, se confundieron los sueños, los duermos. Y el orgullo con la gana de tener algo siempre hay que decir. Y todo se nos quedó ahí, nos fuimos sin poder decir. Te quiero, no vamos solos, mirando hacia el cielo, recordando todo lo que no hace un día. ¿Por qué nos llenamos de orgullosos cuentos y no nos miramos, or dentro? ¿Por qué nos llenamos de orgullosos cuentos y no nos miramos, o no nos miramos, o no nos miramos, o no nos miramos, o no nos miramos. Gracias. Gracias.